Música Bueno, buenas tardes a todos y bueno, es un auténtico placer para mí el estar, a pesar de que estamos todos enclaustrados en casa, pero oye, no es lo mismo estar cada uno por nuestra parte que estar todos juntos y la fuerza del grupo que esto supone. Bueno, según cuando uno se ha encerrado, si es la del gobierno o no, en la tercera o la cuarta semana en la que estamos y bueno, pues yo creo que ya es un momento para empezar a hacer balance. El primer balance, evidentemente, tiene que ser pensando en aquellas personas y en aquellas familias que más están sufriendo la crisis sanitaria. Bueno, desde luego, qué duda cabe, que hay muchos, todos en mayor o menor medida estamos sufriendo esta situación, pero los enfermos y aquellos que han perdido familias son aquellos a los que tienen que ir dedicados nuestros pensamientos y todo nuestro apoyo. Y desde luego, el desear que aquellos que todavía están en una situación dura, el que se recuperen lo antes posible. De verdad, desde UCI y desde todos los que formamos la familia de Sira, de CRS, un fuerte, un fuertísimo abrazo absolutamente a todos y cuidaros. Bien, si vamos a lo que es la actividad, bueno, pues yo tengo que decir que en UCI, y seguro que os ocurre igual a todos, hemos cerrado un primer mes en el que hemos estado casi todo el mes en casa. Porque al menos nosotros nos habíamos ido a casa una semana antes. Quizá, bueno, esto nos ha permitido el que tenemos, la verdad es que muy poquitos enfermos, me alegra enormemente, y el que hayamos podido desde el primer momento continuar dando servicio a todos vosotros, a todos los que estáis en la profesión inmobiliaria y también, y casi, si me permitís, más importante, a todos vuestros clientes. La verdad es que, gracias a esto, y gracias esencialmente a vosotros, también, lógicamente, hay que agradecérselo a los notarios, a los tasadores, a las gestorías, que no acabe que a los consultores de UCI, pues este mes hemos hecho un mes prácticamente como si no hubiese habido el coronavirus. Teníamos previsto, vamos, en concreto nos hemos quedado al 92% de lo que habíamos pensado hacer en un mes normal. Y vuelvo a decir que esto, pues pone de manifiesto la preparación, pero también pone de manifiesto el que vosotros nos habéis acompañado y el que, lógicamente, vosotros y nosotros hemos acompañado a vuestros clientes. A mí, desde luego, esto me parece que además es un elemento que nos tiene que hacer pensar cómo desarrollar el negocio de cara al futuro, porque creo que claramente esto nos abre oportunidades para prestar un servicio. Si cae mejor, pero al mismo tiempo, probablemente compaginando mejor la vida familiar y la vida del profesional. Y creo que todo esto son elementos que nos van a hacer reflexionar el futuro. El último elemento que quiero añadir en mi parte, porque sinceramente no quiero alargarme, lo importante soy vosotros, lo importante es lana, es que aunque llevamos poco tiempo y estamos probablemente con unas cifras a nivel de sociedad claramente horribles, traumáticas, yo os pediría que por favor empecéis a pensar en cómo organizarnos de cara al día después, porque el tiempo pasa muy rápido y también tenemos que ir pensando en cómo volver a la normalidad. Y esto nos improvisa de un día para otro. O sea, cómo organizarse cada uno, yo no soy quién para decirlo, pero lo que yo sí que os pido, porque todo el mundo que está pensando en futuro empieza a hacerlo, oye, evidentemente hay que contener la crisis, hay que prepararse para superar esta crisis, pero también hay que prepararse muy rápido para retomar la actividad, retomarla con fuerza y aprovechar la situación desde el primer día. Que no nos pille con los brazos cruzados, que no nos pille sin preparación y el día que, repito, no sé si será, unos dicen que será a principios de mayo, otros a mitad de mayo, me da igual, inclusive aunque sea a final de mayo, pero el tiempo pasa muy rápido, por favor, pensar en cómo organizaros para el día después de que se pueda volver a reiniciar la actividad. Y bueno, sin más, con este mensaje creo que yo de optimismo, quiero pasar la palabra a una persona que ha estado desde siempre muy cerca de nosotros, ha estado desde hace muchos años al lado nuestro, nos ha apoyado enormemente y además nos ha dado muchos elementos para cómo desarrollar mejor nuestra actividad. Honradamente, creo que pensar en el inmobiliario español sin lo que ha hecho el aporte que nos ha dado CRS, el aporte que nos ha dado Lanar y todo lo que en conjunto hemos realizado a partir de las ideas que hemos ido tomando, creo que sería impensable. Y bueno, pues por ello, I would like to introduce Lana. Lana is, for sure, from Chicago. I don't know if she's on CRS or she's at home, but in any way, she's so far and she's going to tell us their experience and I suppose a support message in order to help us to go ahead in our activity. Please, Lana. Well, thank you, Roberto, and good afternoon to our valued members in Spain and our CRS designees in Spain. I am at home, I am, we are sheltered in place, so we have to stay home, so I do have only my dog here as my co-worker. So, I think it is safe to say that it has been a very rough several weeks for everyone. As we learn to balance the safety and social responsibilities at work and at home, and really adjust to this new normal. I hope that you know you're not facing this alone. These times call for us to unite together, because the things that hurt us today can make us even stronger tomorrow. I believe it is important for us to stay optimistic at heart. I am encouraged by knowing that we can learn and we can adapt so that we emerge stronger than ever on a personal level, and therefore better than ever as a group when all this is said and done. We at the Council are in touch with each other through technology and video conferencing. I am sure you know we use Zoom and Webex and Houseparty and Facebook Live and many other tools. We encourage our members to do the same in all areas of their lives. Please stay connected to each other, because we are in this together. As the global impact of COVID-19 continues to unfold, the Council has reached out to our members nationally and internationally to share some steps that you can take to continue to operate your businesses. Of course, our first priority is to make sure that you stay safe and stay healthy. But you can prepare now for when we are on the other side of this. Hope ultimately comes from our ability to see the end point, not only the biological solution to pandemic, but also our ability to anticipate tomorrow's business models, what will they look like. You may be stuck at home, but your business doesn't have to be stuck. So I want to share some ways you can serve your customers and stay connected while you're at home. I'm sure you've heard a lot of those, but it doesn't hurt to repeat. Build leads online by blogging and branding yourself as a community expert. Stay connected through social media, comment, retweet, like other people's posts, share, organize virtual get together with your peers and your clients and your sphere of influence. You can also try new tools like virtual staging tools or mobile friendly video marketing tools or any other tool that you can come across. Please let your customers know that they don't need to put their home buying or home selling on hold. Let them know that you can do everything virtually from virtual listing consultation to virtual open house to virtual transaction management via your cloud. And please let them know that you are there for them. I'd say shelter in place physically, but please, please do not shelter in place mentally. We know that there will be end to this crisis, but it won't be one and done. It will come in waves and it will impact everything from supply chains to air travels to sporting events. That's why we can't become paralyzed in this moment. Movement is life and everyone needs to take action as they envision the end and what the new normal will look like. So, going forward, please take this time to expand your knowledge with virtual education. Please learn something new every day. I do too. Because now more than ever, your goal to sharpen your professional skills and your personal growth will define the role you will play in post-COVID-19 world. I personally am really inspired as I see how communities across the world are coming together to fight COVID-19 pandemic. Please understand, the council is part of your community. And we are dedicated to supporting our members near and far during these unprecedented times. Please know that we will be there for you during this time. And always, please stay safe and stay healthy. Thank you. Roberto, back to you. Thank you very much, Lana. Really, I have to say that I have no idea about what you're going to say to the real estate professional in Spain, but I fully agree. Bueno, cambio al castellano. Bueno, entiendo que el texto que aparece en... ¿Se me oye, Francis? Se te oye, pero no se te ve. ¿Podrías, por favor, aceptar la cámara? Bien. Ahora. Pero que conste que me la habéis apagado vosotros, ¿eh? No yo. Bueno, ahora se ve, ¿no? ¿Sí? Perfecto, se te ve bien. Bueno, pues la verdad es que me alegra enormemente el que el mensaje de Lana... Bueno, ha abordado muchas más ideas, pero que ha abordado como uno de los mensajes centrales, el que yo había dicho anteriormente, el del prepararse para el día después. Vamos a ver, tratando de hacer un resumen rápido y muy cortito, porque Lana lo ha dicho perfectamente, yo creo que el mensaje es claro. Tenemos en nuestras manos una cantidad de herramientas colaborativas impresionantes. Yo os tengo que decir que, por ejemplo, en UCI nunca habíamos sido capaces de hacer un consejo de administración por videoconferencia. Y bueno, pues el martes de la semana pasada lo hicimos. El martes de esta semana hemos tenido un consejo de administración con Brasil por videoconferencia. Y sinceramente, es impresionante el que han funcionado perfectamente. Y es más, inclusive hemos respetado más los plazos y yo creo que hemos sido sustancialmente más eficaces. Esto, de verdad, creo que nos lo podemos aplicar a todas las actividades que desarrollamos. Y el fácil uso y el rápido aprendizaje de estas herramientas es que es auténticamente impresionante. Yo esta semana he utilizado, y tengo que decir que no las había utilizado, el Teams, el Zoom, el GoToMeeting. Y la verdad es que, sinceramente, yo, si me permitís, no me pagan, que quede claro. Yo de todas, el Teams funciona bien, pero a nivel cerrado, en abierto, el Zoom que estamos utilizando ahora para esta videoconferencia funciona extraordinariamente. Yo, la verdad es que no tengo ningún interés en esta compañía, pero creo que es un software auténticamente extraordinario y yo os lo recomiendo. La educación. La educación siempre ha sido importante, pero si hay algo que distingue, yo creo que al hombre de otras especies, es su capacidad para educarse y para aprender y para adaptarse a los nuevos entornos. La educación nos tiene que preparar para afrontar mejor el futuro y para cuando esto mejore, pues, evidentemente, aprovechar las oportunidades que ello tiene. Y, bueno, pues, el que tenemos oportunidad para ser más fuertes, esto yo creo que es evidente, pero eso sí, no va a caer del cielo. No lo tenemos que buscar. Y yo el mensaje último, y de verdad, en este aspecto, no es porque esté Lana, lo he dicho muchas veces, FIARES es parte de nosotros, FIARES es parte de nuestra familia y realmente, Lana, thank you very much, again, and, well, I'm really happy and confident on you, and, well, again, thank you for being with us. Entonces, nada más. Y yo, para acabar, tengo un regalo para vosotros. Este es un regalo del equipo de marketing de UCI, que lo ha trabajado con mucho cariño y que, bueno, pues, a continuación os presento para que empecéis, bueno, para que sigáis el día con mucho ánimo. Adelante, Francis, por favor. Todos tenemos una casa en la cabeza. Casas grandes, pequeñas. Casas con balcón, con fiesta. Casas de muchas escaleras. Casas vividas, sólidas, sentidas. Casas oídas, desfasadas. Casas de sueños rotos. De juegos infantiles, de verano, de jardín, de infancia, de pisito de soltero y de cuatro habitaciones. Azules, rojas, verdes, blancas. Casas. Todos tenemos una y hay quien las tiene todas en la cabeza. A ti, inmobiliario, que hoy trabajas desde casa para que mañana tengamos la nuestra. Gracias. En UCI, seguimos contigo. Sensacional. Thank you, Lana. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Y los dejo con... Thank you again, Lana. Y Francis, por favor, toma la palabra y continúa. Muchas gracias, Roberto. Thank you, Lana, for staying with us. Gracias. Bueno, gracias a todos los que seguís día a día, semana a semana, nuestro Emocionate. Tenemos que... Luego pondremos el vídeo otra vez. Tenemos que agradecer a los creativos, al equipo de marketing de Fernando Delgado, que ha estado trabajando estos días para preparar un mensaje positivo en esta situación. Sin duda, los agentes inmobiliarios ayudan a las familias de este país a mejorar su calidad de vida y a conseguir sus sueños. Eso es la visión que yo tengo de la profesión y la visión que tenemos que proyectar, creo, hacia el exterior. Nuestro trabajo no es percibir unas comisiones, cerrar una venta o enseñar unos pisos. Nuestro trabajo es acompañar al público, acompañar a nuestras comunidades en sus proyectos de vida, en sus proyectos de mejora de algo tan importante como es disponer de un hogar, que además es un derecho constitucional y que todos sabéis que está reflejado en nuestra carta magna. Por tanto, dignifiquemos y estemos orgullosos de lo que hacemos cada día. En estos momentos, hoy vamos a ver en este programa cómo algunos compañeros, no podéis salir todos, pero cómo algunos compañeros han puesto en marcha acciones solidarias con un tremendo calado en sus comunidades, cómo se han arremangado y están ayudando a los que más lo necesitan o ayudando a los que más ayudan. Vais a ver una serie de acciones que han puesto en marcha, que han diseñado justamente para estar al lado de esas comunidades que ahora mismo nos necesitan. Bueno, tenemos aquí a un viejo joven, porque es joven, pero es viejo porque es muy conocido por nuestra tribu, a Carlos, Carlos Fanjul, conocido artísticamente como Carlos Rentalo. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Carlos? No me voy a extender porque si empezamos a contar historietas juntos, estamos aquí una hora de nuestros viajes ahí around the world. Carlos, sabéis que es un consultor especializado en muchas cosas, no voy a ser yo el que le quite ninguna área de conocimiento. Muchos le seguís en sus redes sociales y en sus conexiones a través de tecnología. Ha sido un avanzado en nuestro sector. Lleva años predicando esta migración al online, manteniendo el offline, manteniendo esa dualidad que yo creo que es la que nos hace fuertes. Carlos, vamos a disfrutar contigo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Francis. Y no nos vamos a liar, no nos vamos a liar. Y también, pues con las palabras de Roberto, me recuerda lo importante que es tanto el online como el offline. Y de hecho, el primer Emocionate del 2010, al que acudí, que tuve la suerte de compartir con Alberto Zafra y con Karol Zabalza, hablamos solo de estrategias de marketing tradicionales, offline. Al año siguiente es verdad que ya en el 2011 pues ya hablé de Twitter y hoy en esta oportunidad de poder intervenir en este Emocionate desde casa, que la verdad que es diferente, ¿no? Pero ya se siente la energía y os felicito por el gran trabajo que estáis realizando durante estos días para aportar valor y conocimiento. Y os agradezco también la oportunidad de intervenir y poder saludar a todas las personas que en el chat vais a poder comentar y seguro que hacer algunas preguntas, que cualquier cosa que yo os pueda ayudar, aquí estoy. Si os parece, os he preparado una presentación muy cortita para el tiempo que tenemos y porque en el digital hay que ser intenso, breve y dejar huella, pero que lo importante va a ser el mensaje. Y quería deciros también que todo lo que os voy a contar ahora está pensado en hoy. Ya todo lo de atrás para mí no tiene sentido. Muchísimas cosas lo comentaba hoy en Instagram, en una story que he tirado, he roto mi plan de negocio, mi plan de marketing y si puedo voy a compartir aquí ahora la pantalla para que veáis pues lo que os he preparado. Si me podéis confirmar si estáis viendo correctamente la presentación. Se te ve perfectamente. Fantástico. Sí, marketing mobiliario a fuego lento. A fuego lento, Francis, a fuego lento. Como a ti te gusta también la cocina, como te gustan las cosas y como también le gustan los inmobiliarios. Creo que tenemos que ser conscientes de, en esta situación digital, en este momento que estamos viviendo, si nos centramos específicamente en el negocio y en el marketing concretamente, está siendo muy importante el tiempo que le dedicamos a las cosas. Parece que ser digital, tiene que ser rápido, tiene que ser efecto microondas. Pero estoy completamente desacuerdo con esa estrategia. Me estoy dando cuenta de lo importante que es mantener la calma. Lo importante que es mirar bien los detalles, lo que dices, cómo lo dices, de qué forma lo dices, para quién se lo dices. Y eso para mí es marketing a fuego lento. Es marketing que durante esta presentación, en mi mensaje, va a ser para que reflexionéis y todo lo que estabais haciendo hasta ahora, para la mayor parte de vosotros y vosotras, que consideréis, reflexionéis en ello. Y que no tengáis miedo incluso a comunicar ahora, porque ahora hay que comunicar más que nunca, más que antes. Os voy a pasar a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Porque, y decía Roberto, esta cuarentena, el confinamiento, lo que nos está haciendo es más digitales que nunca. Y es que llevo más de, sobre, no más de 10 años, más de 10 años ya involucrado con la tecnología inmobiliaria. Lo que ha pasado en estos últimos días es increíble. Es increíble ver cómo hemos subido tres escalones de golpe digitalmente. Tres escalones de golpe digitalmente. Pensar que va a ser difícil, va a ser difícil que cuando esto pase, probablemente podamos bajar algún escalón. Estamos todos deseando que esto pase para volver a ver a la familia, para volver a ver a los amigos, a los colegas inmobiliarios, para ir a los bares, a los parques, a hacer deporte. Pero yo creo que cuando esa sensación la cubramos, este avance tecnológico no va a ir atrás, va a ir a más. Porque nos ha conectado, lo hemos visto, lo fácil que es y lo importante que es. Solo quería compartir unos datos, unos datos muy actuales para que veáis lo que está sucediendo. Fijaros a nivel de WhatsApp en vídeo, desde la fecha del confinamiento, desde el viernes ya, sobre todo, ya empieza a haber un aumento considerable. Pero en los últimos días, en los últimos días, del 20 al 24 de marzo, fijaros, un aumento en el uso del vídeo en WhatsApp de cinco veces más que lo hacíamos antes. Eso es increíble a nivel de datos, pero no solo esos datos. Ha aumentado el uso de Facebook e Instagram un 40%. Estamos haciendo el doble de lives que hacíamos antes, de directos. Y no solo los inmobiliarios, que yo creo que los inmobiliarios estamos catapultando esas estadísticas, sino en general con las personas. Ya vemos cómo las aplicaciones de conexión son tan, tan, tan importantes para las personas que están en el día a día. Así que en ese sentido, creo que este paso que hemos dado no lo vamos a dar para atrás. Y ahí está, donde tenemos que analizar cómo nuestro negocio inmobiliario lo vamos a tener que adaptar a una nueva costumbre y uso que va a tener la gente de comunicarse. Con esto no quiero decir que vaya a sustituir clarísimamente el cara a cara, pero que vamos a utilizar estas herramientas más que nunca. Y que hay cosas que en el día a día de la inmobiliaria que van a cambiar absolutamente. Quiero daros aquí otro gráfico que ha compartido Vodafone España, que creo que es muy interesante para los que me preguntáis muchas veces. Carlos, ahora mismo con el confinamiento, con la cuarentena, ¿cuál es el mejor momento para publicar? Pues fijaros a nivel de uso de internet, de tráfico, lo que está sucediendo en España. Clarísimamente a partir de las 12 del mediodía ya aumenta considerablemente y los picos están a partir de las 7 de la tarde. ¿Os fijáis cómo a las 8 de la tarde hay una bajada en picado en cuanto al tráfico? Pero es debido a los aplausos, a los aplausos a los sanitarios y todo el agradecimiento que estamos dando a los grandísimos héroes que está habiendo en estos momentos en España. Y eso es lo que hace que haya esa desconexión. Pero si tuviese que recomendar hoy cuáles serían los tres momentos importantes para publicar y para estar conectado con tu audiencia, con tus clientes, con tu esfera de influencia, a través de las redes sociales, principalmente a partir de las 7 de la tarde. 7 de la tarde para mí ahora mismo es el mejor horario para publicar en Instagram, para publicar stories, son los que más impacto, más visualización tiene y más engagement, más consigues tener comentarios y conversaciones. Que de eso os voy a hablar un poquito más adelante, pero solo para que veáis la curva que ha cambiado. Porque antes, antes de esta situación, teníamos que la parte de la mañana era muy importante, era muy importante, pero es verdad que ahora la parte de la tarde-noche ha cambiado y se ha convertido en la más importante a nivel de marketing en redes sociales. Así que tenerlo en cuenta para vuestra estrategia. Otra recomendación que os quiero dar es que no hagáis marketing automatizado, que intentéis no programar las redes sociales. Mi consejo ahora mismo es que tenemos que hacer un cambio, un cambio. Esta situación que estamos viviendo trae un cambio clarísimamente. Y ya no voy a discutir, a debatir si el cambio es bueno o es malo. Es un cambio. Y los que llevamos tiempo en el sector inmobiliario y que vivimos la crisis económica del 2008, pues al final, cuando salimos de ella, vemos lo que ha conseguido, lo que hemos cambiado, lo que hemos mejorado. Esta, hay que lamentar todo lo que vamos a perder y principalmente las pérdidas personales, pero está claro que este cambio a nivel de negocio, a nivel de marketing inmobiliario, va a ser súper importante. Súper importante y por eso quería compartir esta frase de Don Draper que comenta en la serie Mad Men relacionada con una agencia de publicidad. A ver, ¿qué os parece esta frase? Esta frase, esta frase la he pensado en compartirla, en este emocionante, porque para mí tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido por lo que vivimos en los emocionantes, lo que vivimos en todo este espíritu, en este tribu CRS. Y es que hoy más que nunca, hoy más que nunca el marketing de un agente inmobiliario no debería de ser para vender. Hoy más que nunca el marketing de un agente inmobiliario es para echar raíces. Para echar raíces y echar raíces es resolviendo el problema de las personas. Y hoy vais a tener la oportunidad de escuchar a grandes compañeros que están involucrados en proyectos solidarios y que están viniendoles muy bien para la comunicación y el marketing en redes sociales. Pero sobre todo para resolver problemas a las personas. Los inmobiliarios a veces, algunos inmobiliarios me preguntan, pero Carlos, yo estoy acostumbrado a hacer marketing de venta, marketing de propiedades, marketing de mis servicios inmobiliarios. Y ahora, estamos muy acostumbrados a pensar en nuestro problema. Pero hoy el momento que estamos viviendo es para preocuparnos por el problema de las personas. Y por eso digo que es tan importante que veamos el marketing de una forma inversa. Vamos a ver lo que hay debajo. Estas raíces que echemos hoy con nuestras publicaciones, con nuestras comunicaciones, con todo lo que digamos en las redes sociales, es lo que nos va a fortalecer. Es lo que va a hacer que conectemos mejor con las personas. Y además, os voy a decir algo que quería también compartir. A todos los que los conozco muy bien, conozco a muchísimos inmobiliarios, y sois muy buenos, muy, muy buenos, gestionando emociones en el cara a cara. Os diría que sois mejores gestionando emociones en el cara a cara que incluso negociando casas. Ahora tenéis que demostrar eso en el digital. Tenéis que demostrar en el digital que sois capaces, porque no tenemos lo otro que nos hemos educado para ser muy buenos. Y ahora lo que tenemos es que eso mismo lo tenemos que hacer en digital. Dure lo que dure, cambie lo que cambie, pero adaptaros, adaptaros, echar esas raíces, fortalecerlas ahora y poco a poco vamos a ir regando ese marketing, ya veréis que os voy a dar solo unos tips muy rápidos para que estas raíces sean fuertes, consigamos sobrepasar juntos, resistir juntos estos momentos y que el marketing ayude a mejorar vuestros negocios, mejorar la vida de las personas de vuestro barrio, de vuestra ciudad, de vuestro equipo y al final del sector inmobiliario. Quiero que veáis esta pirámide que la he adaptado a la situación que yo estoy entendiendo, ya que a nivel estratégico estoy utilizando. Y os puedo decir que sin ser agresivo en ventas, sin intentar vender directamente, sin intentar poner todos los esfuerzos. Fijaros cómo la pirámide está invertida. Ahora mismo creo que en esta fase que estamos viviendo ahora, en esta fase de sensibilidad, de malos datos, de negatividad, de problemas, creo que la parte más importante en nuestra estrategia de marketing debe de estar en generar confianza. Hasta ahora podíamos tener un marketing inmobiliario donde el esfuerzo principal estaba en generar contactos, en generar tráfico, en tener más visitas, en tener más likes, en tener más comentarios, en tener más seguidores. Y ahí poníamos todo el esfuerzo, hacíamos publicidad, buscábamos herramientas, embudos. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Quítatelo de la cabeza. Hoy preocúpate de ir uno a uno, de personalizar tu marketing. Como te decía, ahora tienes que ser un gourmet, gourmet el chef de marketing inmobiliario. Y lo tienes que transmitir. Y tienes que hacer que el esfuerzo máximo que tú y tu equipo tiene que poner hoy en el marketing y en las redes, es en generar confianza. Y para eso tienes que preguntarte a quién quieres atraer, a quién quieres generar, con quién quieres conectar hoy. Ayer estaba hablando con una persona de Fotocasa y me estaba comentando el extenso que han tenido en las visitas, en el tráfico. Obviamente, tanto las webs de nuestras inmobiliarias como los portales. Principalmente ha desaparecido el prospecto internacional, el prospecto comprador en gran medida. Pero este tráfico en los portales inmobiliarios, que ha venido de una bajada desde toda esta situación, ya se está estabilizando. Ya no está bajando. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que esto poco a poco y que día a día tenemos que estar muy atentos a las estadísticas. Os recomiendo que me enviáis las estadísticas de vuestras redes sociales, que miréis de vuestro Facebook, de la fanpage de Facebook, de vuestro Instagram. Yo, es un ejercicio que estoy haciendo ahora más que nunca, que todos los días dedico cinco minutos a revisar cuántas visualizaciones. ¿Para qué? Para entender cuál está siendo el comportamiento y qué tipo de contenidos están teniendo más resultado. En este sentido, y esto ya os lo he dicho en alguna de las conferencias en Emocionate con CRS, yo estoy preocupado, estoy preocupado porque esta estrategia que os estoy compartiendo es para clientes, prospectos y esfera de influencia. Clientes, prospectos y esfera de influencia. Pero lo que me está preocupando es que estáis pasando mucho tiempo comunicando para inmobiliarios. Estáis mucho tiempo en las redes sociales hoy, y todavía más que antes, compartiendo. Y está bien porque la comunidad tiene que ser fuerte y tenemos que apoyarnos hoy. Pero me está preocupando la poca comunicación que estáis haciendo en general. Algunos lo estáis haciendo muy bien. Pero en general, lo poco que se está comunicando para lo más importante, para la gente de vuestra zona, para vuestra esfera, para vuestros clientes, para vuestros prospectos. Creo que en ese sentido, por un lado es el bloqueo también, el no saber qué hacer, el tener miedo a equivocarse, pero eso es cuando estás pensando en el negocio. Si realmente tú comunicas, pensando y poniendo todo el esfuerzo en lo que hagas, hacerlo para generar confianza, ahí todo cambia. Facilitaréis que vuestros equipos se sientan más cómodos para comunicar, para usar las redes sociales. A nivel corporativo también será más fácil. Fijaros que la segunda parte, una vez que tú tienes como estrategia generar confianza, la segunda parte es activar conversación. Que esto es otra cosa que ha cambiado mucho. Hoy, generar conversación en Instagram, por ejemplo, o en Facebook es más fácil que hace 25 días, por ejemplo. De hecho, en Facebook era muy difícil. Y hoy está siendo muchísimo más fácil incluso que hace un mes. ¿Por qué? Porque la gente está más predispuesta. Pero si tú encima consideras que cuando tú publicas, lo que tienes que tener en cuenta es generar conversaciones de forma privada. Por eso, hoy es tan bueno y tan útil usar el WhatsApp, usar los estados de WhatsApp para generar conversación con los prospectos, utilizar también Instagram, los mensajes privados y el Messenger para comunicar, para conversar. Entonces, una vez que generas confianza, empiezas a tener más visualizaciones, empiezas a hablar con las personas, cómo estás, cómo está todo, vas conversando de forma privada por las redes sociales, luego vas generando una relación, vas viendo cómo vas consiguiendo más me gustas, más comentarios, vas viendo un poquito más la vida de esas personas que te siguen y tú también, ellos ven la tuya. Entonces, la relación se está fortaleciendo. Esa raíz está ya haciendo que el girasol, que el bambú vaya creciendo. Y ahí estás potenciando tu marca personal, pero también tu negocio. Pero tu negocio a medio plazo. Todavía no estamos hablando de ventas, no estamos hablando de problemas con las captaciones, ni las valoraciones, ni cómo hacer las visitas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de relación, de confianza, de conversación. Y luego, fijaros que obviamente en esta situación el mercado, el negocio se va a reducir. Los cierres van a venir de las necesidades. Cuando cambiamos el estrategia en las redes sociales, no de hacer publicidad, no de hacer marketing, y si lo hacemos de relación, de consulta, vamos a conseguir que la gente con la que tenemos relación en las redes sociales, nos van a preguntar, nos van a compartir sus problemas, lo que les está pasando con esta situación y cómo les va a afectar a su patrimonio, a su situación personal, a todo. Y a partir de ahí, haremos los cierres. Hoy nos parece incluso hasta imposible. Pero primero, hazlo, empieza. Luego verás que es posible. Y luego verás cómo lo imposible que estás viendo hoy, se va a convertir en realidad. Y vamos de esto, con esas raíces tan fuertes, vamos a conseguir referidos y vamos a conseguir muchísimo negocio. Así que, si estáis de acuerdo conmigo, si creéis que esta es la línea que tenemos que seguir, ponerlo en el chat. Decirme sí. Creo que estamos de acuerdo que tenemos que hacer un cambio de la venta tradicional en estos momentos y apostar más por esto y usar las redes sociales para demostrar realmente lo que llevamos diciendo muchísimo en las formaciones y lo que decimos en nuestros foros cuando nos reunimos como inmobiliarios. Nos gusta el cara a cara, nos gusta las personas, nos gusta la confianza, nos gusta crear relación, nos gusta conversar. Vamos a demostrarlo en el digital también. Que no sean solo las empresas, startups, la tecnología, las Proctec. Vamos a demostrar que somos buenos también en el digital. Para ir concluyendo, quiero compartir también esta frase. Porque creo que que estamos en un momento, en una oportunidad histórica. Estamos en una oportunidad histórica para cambiar la reputación del sector inmobiliario. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que darnos cuenta de que todas las decisiones, las decisiones que toméis hoy con vuestro marketing, con el contenido que comuniquéis, el estilo que llevéis, el tono, la consistencia, lo que digáis, no es tan importante. ¿Sabéis lo que es importante? ¿Sabéis lo que es importante? Lo que ellos van a pensar de nosotros. Lo que ellos están pensando de nosotros. Lo vamos a cambiar. Es cierto que tenemos una mala reputación. Por eso digo que tenemos una oportunidad de oro. El panel que vais a tener después con los inmobiliarios solidarios, yo que estoy colaborando con Emergency, con el proyecto de pisos para sanitarios, es una maravilla. A mí me ha dado una energía tremenda. Y un orgullo de ser inmobiliario. Y eso es lo que, buscar vuestra responsabilidad social, buscar todo lo que tenemos que mejorar. Y en ese sentido, vamos a conseguir que cuando pase la crisis, las personas van a estar orgullosas de su agente inmobiliario. Pero eso, lo tenemos que trabajar. Tenéis que compartir vuestro trabajo. Hoy estáis trabajando, muchos de vosotros estáis trabajando muchísimo en casa. Pero no lo estáis transmitiendo. No estáis transmitiendo qué tipo de trabajo estáis haciendo en casa. Ok, estamos con los webinars. Sí, pero eso no es suficiente. También nos formábamos antes. Yo lo que me preocupa es que no compartáis, que no publiquéis, que también estáis dando soporte a los clientes, que estáis resolviendo operaciones, que estáis, temas burocráticos con las operaciones pendientes, estáis asesorando a clientes que están preocupados si van a vender o no, si tienen que esperar, si estáis mejorando también la información en el CRM, si estáis mejorando vuestras webs, si estáis haciendo tantas cosas que no estáis compartiendo y que es momento de lo que lo hagáis y que quitéis ese miedo. Porque el miedo no os va a ayudar en estos momentos. El miedo no lo podemos rehuir, hay que ir a afrontarlo con él. Así que, para ya finalizar, si lo hacemos bien ahora, si lo hacemos bien ahora, nos echarán de menos, nos echarán bien de menos y querrán, cuando esto pase, que estemos a su lado. Así que, adelante, vamos a utilizar todas nuestras herramientas, vamos a hacer que nos echen de menos y que vuelvan con fuerza y con muchísimas ganas de trabajar con agentes inmobiliarios como vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Carlos. Desde luego, unas palabras bonitas para nuestra tribu, para nuestra actividad. Tengo aquí algunas preguntas, algunas cuestiones que te están lanzando. Y bueno, está el chat que arde dándote la razón de que, bueno, pues es momento de esto de contactar, es momento de preocupar, siempre es momento de preocuparnos porque al final, como yo decía en la introducción y perdona que me nombre a mí mismo, estamos ayudando a las familias en el proyecto más importante a nivel patrimonial y la ilusión quizá más grande de cualquiera de nosotros que es estrenar una casa, que es cambiarnos a una más grande, cambiarnos a una más pequeña, invertir unos ahorros, siempre detrás de toda esa operativa hay una grandísima ilusión y un proyecto de vida depositado. Dice Alfredo Cano que nos escribes de Valencia, le conocéis, el presidente de los Apis en Valencia, y es cierto que el arma sanitaria ha sido en parte una desgracia, pero ha podido ser el nexo definitivo para protequizar a los inmobiliarios por completo en todos. ¿Tú crees, como has dicho, que muchos hábitos que hemos cogido estos días ya no los vamos a perder? Sí, yo estoy pues convencido, convencido de que muchas cosas van a cambiar, algunas echaremos de menos el hacerlas como antes, pero creo que no va a ser por nosotros. Yo hay veces que Francis cuando hablamos muchas veces ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿qué es lo que te gusta hacer? Pero es que no es eso, es lo que le gusta hacer a tu cliente si tu cliente y lo recordamos como empezamos con las redes sociales, si mis clientes se me conectaban por Twitter, yo usaba Twitter, pero si mis clientes no les gusta ahora Twitter, pues no lo uso, lo importante es que no va a ser nuestra decisión, va a ser la de ellos y la sociedad ha subido tres escalones en transformación digital. Y dudablemente que sí, dice otro compañero que pone anónimo, lo siento, no puedo decir tu nombre, ha sido tímido, dice, ¿cómo asegurarse de que los mensajes en redes sociales llegan realmente a posibles compradores, entiendo clientes y no solo a compañeros de profesión? eso es... Y muchas veces es esto, ¿no? Tenemos en el Facebook muchos amigos, pero realmente son todos compañeros de la MLS, de CRS, de SIDA, de cualquier otro... Claro, Francis, fíjate que todo esto empieza antes. Tú puedes tener compañeros y colegas y conectarte, pero ¿qué estás haciendo para conectarte con tus clientes y con tu esfera de influencia? Porque yo todos los días tengo como objetivo conseguir estar en contacto con nuevas personas. Y el problema que tienen las redes sociales por el algoritmo de Facebook y de Instagram es que cuanto más veas las cuentas de inmobiliarios y más te comenten entre inmobiliarios, más inmobiliarios te van a salir. Entonces, realmente hoy las redes sociales y estamos viendo con el impacto que estamos teniendo hoy en la sociedad, todo el movimiento tan emocional que hay, tan emotivo, tenemos que buscar... Tenemos que ir a buscar a las personas porque las personas hoy nos necesitan. Tú luego vas a tener la oportunidad de compartir con todos los proyectos solidarios que hay. ¿Yo sabes lo que estoy echando de menos, Francis? Necesito ver más eso. Necesito ver más inmobiliarios y llevar comida a casas de las personas necesitadas, mantas a las personas que no tienen casa, buscar más casas a los sanitarios. Todo eso que se está haciendo hace falta más. Verlo más. Bueno, vamos a ver si en la sesión de luego nos lo va a contar un grupo de compañeros y bueno, pues van a animar al resto a que se sumen a esta magnífica iniciativa que sin duda pues va a tener también una repercusión en nuestros corazones que es lo principal. No hacemos estas cosas para salir en la prensa o para darnos notoriedad y decir qué guays y qué buena gente somos y lavar nuestra mala conciencia sino simplemente porque realmente sentimos que es la forma de aportar. Carlos, bueno, te he leído básicamente las preguntas que hay. Tú tienes también aquí acceso como panelista al chat que se ha ido creando en preguntas y respuestas. Os pido a los compañeros que queráis formular preguntas a los panelistas. Utilicéis esta vía. Veis que pone preguntas y respuestas. No por el chat. El chat es inmenso. Hay ya cientos de mensajes y es imposible por lo menos para mí estar atento a todos. En las preguntas y respuestas sí que lo hago. Hola, Inma. ¿Cómo estás? También nos estás hablando por ahí. Bien, Carlos, si puedes quedarte por aquí con nosotros por si surge algo más y tienes abierto ahí el área de preguntas y respuestas para contestar a quien tú consideres. Gracias por tus palabras de ánimo y de orientación. Muchísimas gracias, Francis. Estaba todo bien. Aquí estamos. Un saludo y un abrazo a todos. Un abrazo virtual. Chao, chao. Bueno, y damos entrada a otro conocido de Emocionate, Pablo Foncillas. Hola, don Pablo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Francis. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Me alegro. Oye, ¿cuánto tiempo? Tú que eres un usuario que acumulas miles de, cientos de miles de millas de aviación cada día. ¿Cómo llevas este mes sin pillar un avión? ¿Te sientes raro ahí en casa? ¿Te van a echar de casa o te tratan bien? Bueno, es un sentimiento agridulce, ¿no? Porque es una manera de dejar de viajar y de volar como consecuencia de algo que no es bueno. O sea, que me gustaría estar en casa por lo que escribí cuando te mandé un correo en Navidades que te dije ojalá pueda pasar más tiempo para escribir más en casa. Pero ahora estoy en casa por otra razón muy distinta, A pesar de eso, estoy escribiendo. Muy bien, no paras, no paras. Eres un hombre inquieto y escribes, subes vídeos a La Vanguardia, a tu canal. Bueno, eres un Leonardo del mundo empresarial y del marketing. No necesitas presentación, te dejo todo para ti. Hemos comentado que tenías ahí 30-35 minutos y tienes una presentación para hacernos a todos. Lo mismo os digo, preguntas y respuestas por favor para Pablo en el apartado que está diseñado a tal efecto. Gracias Pablo por estar aquí. Gracias Francis. Muy bien, no sé si vais a darme pantalla porque no me estoy viendo y ahora además me gustaría que pudierais compartir la opción de... No sé si salgo o no salgo. Sales perfectamente y se te oye perfectamente. Vale, perfecto. Pues yo lo que voy a necesitar es compartir pantalla, ¿vale? De tal manera que... No sé si aquí ya se puede o no. ¿Se puede? ¿Sí? Tienes la opción abajo, pones compartir pantalla y ya está. Perfecto. Muy bien, pues mirad, yo lo primero que quiero es mandar un fuerte abrazo a todos los que estamos en estos momentos tan difíciles para nuestro país, con miles de vidas perdidas y decenas de miles de personas ingresadas en hospitales, con dolencias en sus casas, en fin, un abrazo y ánimo para todos porque todavía queda y vamos a necesitar ayudarnos unos a otros. Y lo que me pidió Francis era un poco hacer algunas reflexiones sobre la situación actual, ¿no? Desde un punto de vista de dirección general, con una mirada amplia e integradora de la empresa, pero es un poco terrible tener que hacer esto porque hay muy poca información, nos estamos guiando más bien por el sentido común y hacer de adivinos en una tormenta pues es un poco peligroso. Yo lo que no voy a hacer es consideraciones de tipo sanitario, ni social, ni político, tampoco pretendo hacer un análisis macroeconómico porque habéis tenido algún otro ponente que es de macro, yo no soy de macro y yo lo que soy es un profesional de marketing y comercial y para mí el punto de arranque es tratar de entender cómo se comporta la demanda y por eso he titulado la sesión La demanda en tiempos de COVID, con unos escenarios a corto, medio y largo plazo donde haré una parte de diagnóstico y luego unas recomendaciones esencialmente comerciales pero a veces pues me tomaré alguna licencia. En todo caso lo que hago es un primer bloque en donde hablaré a corto plazo, luego un segundo bloque donde hablaré a medio plazo y un tercer bloque donde hablaré a largo plazo y lo haré de forma acelerada, lo más rápido que puedo. Lo primero que quiero poner en valor o en contexto es que yo creo que el concepto de corto, medio y largo plazo ha cambiado en estos momentos. Yo creo que que la definición de lo que llamábamos corto plazo, medio plazo o largo plazo es distinta. El corto plazo ahora yo creo que son dos, cuatro meses. El medio plazo ha cambiado, son seis, ocho meses y el largo plazo, larguísimo plazo ahora mismo es entre nueve y doce meses para mí. Por lo tanto, creo que hemos de reajustar un poco nuestras actividades con este nuevo horizonte temporal porque yo creo que no tiene mucho sentido seguir hablando del medio plazo a lo mejor a dos, tres años, un corto plazo de un año. No, yo creo que ahora mismo es distinto todo. Hay un nuevo, hay un ajuste. Yo voy a tratar de compartir algunas ideas que tienen un enfoque operativo y, por supuesto, no pretendo tener razón en nada. Es decir, que encantadísimo de que cualquiera de los que estamos en esta sesión podáis comentar, podáis compartir, podáis reflexionar otro tipo de ideas y estaré encantadísimo de escucharlas. Yo creo que quien tiene el preestreno mundial de lo que está pasando en estos momentos, en lo que a demanda se refiere, es básicamente China. Yo creo que tenemos que anticipar un poquito cómo puede evolucionar en el corto y medio plazo las cosas en China porque China nos lleva algo de ventaja. Y lo que ha pasado en China, aquí veis un poquito cómo ha evolucionado la demanda y básicamente el mensaje es que la demanda básicamente no es que haya bajado, es que se ha eliminado, se ha derrumbado de una forma espectacular en prácticamente todos los sectores, aunque luego haré algunos matices con caídas del 60, del 70, del 80%. Aquí tenéis datos de KPMG, por ejemplo, en lo que es viajes, en automoción, que precisamente ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, salieron los datos de España, en donde aquí han habido caídas del 80%. Aquí veis datos del sector inmobiliario, creo que es interesante también para vosotros y básicamente aquí lo que se puede ver es que obviamente venían de un más 35%, a pesar de que ellos tenían una curva ya de caída y ahora estaban digamos en un entorno de un 10% y básicamente o de un 5% y esto ha caído hasta la cifra que veis ahí. Aquí veis otra información, en este caso es de Strategy & Co, que básicamente veis diferentes sectores, ¿no? Encontráis el de tráfico de pasajeros a la izquierda de la página en rojo con el 80% en negativo o la ocupación hotelera, la venta minorista también obviamente ha caído con un 30% y también ha pasado esto con la venta de automóviles, ¿no? Aquí encontráis los datos, supongo que se ve también la flechita, la producción farmacéutica ha caído un 12%, ¿no? O por ejemplo el consumo de carbón. Lo que pasa es que hay otros indicadores que no son en absoluto negativos, ¿no? Fijaros, obviamente la venta online sobre la que hablaré ahora o por ejemplo usuarios de internet o por ejemplo la venta de medicamentos, claro, y la producción de electricidad no ha caído tanto o los préstamos, ¿no? Es cierto que lo que es el factoring a súper corto plazo ha crecido exponencialmente. Lo que es verdad es que China no es España, ¿eh? Su dinamismo, su crecimiento, su tamaño, ¿no? Yo creo que obviamente esto es otra cosa, ¿no? Porque lo que está claro es que en mi opinión, lo que está claro es que digamos que esto se aguanta un poco por lo que es la venta online y el comercio electrónico. Yo no sé cómo gestionaríamos esta crisis sin internet y sin comercio electrónico. Lo que sí creo es que después de llevar más de 10 años estudiando, haciendo investigación y divulgando al respecto de la transformación digital, creo que esto está siendo una inyección de esteroides espectacular a la transformación digital de las organizaciones. Es decir, se está poniendo a prueba la capacidad de las empresas de sobrevivir en un escenario impensable, ¿no? Si me permitís, yo creo que aquí hay una pequeña parodia, no sé si lo habréis visto, a mí me ha llegado hace un par de días o tres días y encontré que era genial, ¿no? Esta broma es básicamente ¿quién es el responsable de lo que ha sido la transformación digital en tu compañía? Y podríamos pensar que es el consejero delegado, podríamos pensar que es el director de informática o tener grupos ágiles, ¿no? Que está tan de moda, pues no. Yo creo que obviamente la respuesta que me mandaban era muy cierta, ¿no? Evidentemente es el coronavirus, ¿no? De hecho, hablando con un alto ejecutivo de un banco de aquí, de España, esto se ha ido para aquí, perdonad, hablando con un alto ejecutivo de un banco español, él me decía que era una historia corporativa espectacular ver cómo se había convertido su empresa en una empresa que directamente estaba teletrabajando al 90 y pico por ciento, ¿no? Y me decía, claro, esto nos lo cuentan como gran banco que somos hace cuatro semanas y no hubiéramos dado crédito, ¿no? Y yo creo que es increíble haber visto esto, ¿no? Entonces, está claro que esto es un impulso bestial y el que no vea que esto es así, pues va a tener problemas, Porque lo que os comentaba, este crecimiento de la demanda, digamos, en el mundo online tiene que ver obviamente con la cesta de la compra y también con otros productos, ¿no? En una presentación elaborada hace pocos días por parte del grupo de servicios de marketing BBDO con datos de Ipsos, básicamente lo que veíamos es que el consumo ha cambiado, nos estamos centrando obviamente en la parte baja de la famosa pirámide de Maslow pero con matices, no estamos descuidando la alimentación y los productos médicos pero por otro lado lo que está pasando es que hemos incorporado otras categorías como por ejemplo el material para hacer deporte en casa o por ejemplo los objetos que nos permiten trabajar de forma cómoda desde casa o también por supuesto dentro de la pirámide de Maslow estamos también peleando, esta es la famosísima pirámide de Maslow por tener una buena conexión a internet junto con servicios de streaming, ¿no? Sabéis que la pirámide de Maslow últimamente ha sufrido dos escalones hacia abajo, el primero es el que veis aquí, que por debajo de cualquier necesidad fisiológica como la comida, el agua, el descanso, el sexo o el calor, esto es lo que esperamos y ahora hay un nuevo escalón por debajo que es básicamente el que veis aquí, tener perro, esto ya es algo absolutamente básico para poder salir y en definitiva pues estar un poquito en la calle, que hay gente que lo está haciendo de forma muy equivocada. Entonces avanzando un poco yo creo que y voy a poner en black la pantalla, no es que se haya caído la presentación, yo creo que hay algunas conclusiones para mí aquí a corto plazo, la primera, yo creo que la primerísima conclusión muy muy fácil es que no valen los planes, los planes estratégicos diseñados hasta la fecha fuera con el horizonte temporal que fuera no sirven de nada en estos momentos, sean con el plazo que sean, habrá que comenzar de cero y yo creo que sobre este tema volveré a hablar en el escenario de largo plazo. La segunda gran conclusión es que hay que parar la hemorragia, aplicar torniquetes de contención y tomar algunas decisiones a corto plazo, la primera y más importante, esto es una guerra de costes, es evidente que hay que tener controladísimos todos los costes y tratar de retrasar pagos en la medida en la que no veamos que perjudican de una forma extraordinaria, pero está claro que muchas empresas lo van a pasar mal, no pretendo decir nada nuevo, pero bueno, de aquí los ERES, los ERTEs o lo que haya podido hacer cada compañera con su conciencia. También, para parar la hemorragia, yo creo que vamos a tener que proteger la caja, la caja es evidentemente la salud de la empresa en estos momentos, sobre esto hay muchísima información, aquí os paso una que me ha gustado, que es un análisis o una propuesta de McKinsey en donde se habla de cómo podemos recuperar o tener ciertas palancas para trabajar sobre la dimensión de caja. Yo creo que esto es algo que tienen que tener muy presente las compañías. En tercer lugar, yo creo que lo que vamos a ver también es digamos que vamos a tener que dedicar horas y horas por parte del equipo a comunicar decisiones y cambios tanto internamente al equipo como externamente a los clientes. Yo creo que se va a tener que poner muchísimo foco si no queremos perder cuota de mercado cuando se termine el confinamiento. Que una cosa es que no vendas porque el mercado se para y otra es porque no soy capaz de entender lo que pasa y explicarlo. Se me han roto los sistemas. No hay posibilidad de atender la venta de ciertas categorías de producto. No lo sé. Hay que explicarlo bien todo esto. Y todo el mundo comprende que son circunstancias excepcionales. Y una cuarta medida en el ámbito de aplicar un torniquete es que hay que crear un rol. Yo creo que es muy útil. He hablado con otros empresarios que han creado roles para tratar de hacer un seguimiento de todo lo que corresponde al coronavirus de tal manera que tú puedas ver cómo evoluciona la pandemia y por el otro lado que puedas tomar decisiones también internamente. De hecho, también puedes ver cómo reacciona la competencia. En fin, estar muy, muy encima de todo lo que hay alrededor del mundo del coronavirus. Tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de mercado, de competencia, de acciones, etcétera. La tercera conclusión a corto plazo. Hay que estar más alerta que nunca al mercado. Yo creo que esto va a ir de mantener la base de clientes como podamos. Mantener ahora significa varias cosas. En algunos casos, como decía, es informar, en otros casos es adaptar la demanda dando lo que podemos dar dentro de las circunstancias actuales. Si ahora va de online, pues online a tope. Adaptémonos de forma extrema con muchísima velocidad a corto plazo. Hay que estar más atento que nunca a lo que está pasando y traducido en lenguaje a corto plazo es adaptarnos de forma radical. Y la última conclusión a corto plazo, la cuarta y última muy obvia, muy evidente, es que esto va a hacer crecer más rápido el canal online. No va a parar de crecer. Yo creo que, aprovechando la broma que hacía antes y escuchando también lo que comentaba el ponente antes de mí, a mí me parece que está muy claro que la demanda y el consumo online no va a parar de crecer y esto está acelerándose en un montón de sectores y esto hay que tenerlo presente. Entonces, entro ya en las reflexiones a medio plazo y para volver a entender lo que pasa a medio plazo me gustaría volver a mirar a China. Y aquí veis un poquito lo que ha pasado con información de Strategy & Co de lo que ha pasado en tres categorías distintas. En flujo de pasajeros, tasa de apertura de negocios o reserva hotelera. Y veis que esto ha sido tremendo. Flujo de pasajeros más 50% en las últimas semanas, 70% de incremento o el 70% de las actividades reanudadas y más del 50% de incremento en reservas hoteleras. Bueno, pues oye, yo creo que podemos intentar pensar que hay luz al final del túnel en el bien entendido de que China es China y España es España. Porque, de hecho, si miramos a España, aquí encontramos otro análisis de cómo puede impactar el periodo de marzo a mayo en ciertas categorías. Y como veis, históricamente, en España lo que vemos es que este trimestre es importante. Es un trimestre, digamos, en el que hay actividad y que, en definitiva, pues que hay que ver que este trimestre se va a perder. Pero, si me permitís, yo creo que, y esto es cosecha propia, tiene pinta de que hasta septiembre la cosa va a estar muy parada. Muy parada. Es decir, para mí es lo que tiene sentido común porque vamos a estar aquí en casa hasta mayo, ¿no? Más o menos hasta mayo. Cuando abramos, se abrirá lentamente y, por lo tanto, nos vamos a ir a junio-julio. Y cuando hablamos de julio en España, son vacaciones porque julio-agosto es inábil. Bien porque en Europa son vacaciones o porque en España son vacaciones. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar seis meses hasta septiembre sin prácticamente ningún tipo de demanda, en mi opinión, y teniendo un poco de sentido común. Porque si la economía, y esto lo decía Fernando Trías de Vez, al que admiro muchísimo, si la economía son personas y las personas están paradas, pues se para la economía. Y yo creo que vamos a estar muy parados hasta septiembre. Por lo tanto, hay que asumir que el 2020, esto es medio plazo, va a tener tres momentos. Enero-febrero que se ha comportado de manera normal, bien y mal para cada uno de los que estamos aquí, pero normal, en general bien. De marzo-agosto seis meses malos, casi a cero, y septiembre-diciembre muy flojos y en estado de alerta de actividad porque la cosa puede cambiar en cualquier momento. Entonces, desde un punto de vista comercial, ¿qué es lo que creo que puede pasar? Bueno, yo creo que hay dos reflexiones a medio plazo desde un punto de vista comercial. La primera, pues mirad, yo creo que en multitud de informes se habla de diferentes escenarios de recuperación y en muchos de ellos se habla de que la recuperación será más o menos rápida. Pues bien, yo creo que esta recuperación, esta recuperación rápida, va a tener, digamos que, tener en cuenta que va a exigir un trabajo tremendo de segmentación. yo creo que en el medio plazo vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande por segmentar y va a haber ganadores y perdedores, los que tengan información de mercado bien elaborada y puedan segmentar y atender muy bien esta segmentación que puedan hacer, pues yo creo que tiene mucho futuro. De hecho, intuyo que pueden haber cuatro segmentos muy grosso modo distintos. Clientes que han migrado al online después de esta crisis y que se sienten cómodos con la nueva realidad. Otro tipo de clientes que mantendrán la relación con nosotros con ambos canales, con el on y con el off. Clientes que regresan a antiguos hábitos y por otro lado, clientes que hemos perdido, que debemos tratar de recuperar. Por lo tanto, yo creo que vamos a necesitar crear una nueva estructura de atención de esta realidad. ¿Qué productos vender a cada uno de ellos? ¿Qué productos ofrecer? ¿A quién venderlos? ¿Por qué canales? ¿Con qué precios? Estas preguntas cobran más protagonismo que nunca. Y, por supuesto, después de la segmentación en el medio plazo, viene el momento de los vendedores, de los buenos vendedores. Los vendedores tienen mucho futuro, pero tendrán que ser muy buenos. No me canso de repetir esto. Yo creo que los buenos vendedores son los únicos capaces de estimular la demanda, de entender y de leer lo que está pasando y traducirla hacia dentro. Es decir, en definitiva, para mí, lo que va a pasar es que vamos a necesitar adaptar la oferta a la demanda de mercado que va a haber. Los tomapedidos, yo creo que los vendedores tomapedidos lo van a tener peor porque su aportación de valor es baja y, por lo tanto, van a sufrir más. Conclusiones, para mí a medio plazo, hombre, yo creo que la primerísima, van a haber ganadores y perdedores. Yo creo que esto, digamos, lo vamos a empezar a ver muy pronto. Y esto significa que en el medio plazo ganarán los que entiendan que esto es una guerra también de ventas. Ojo con los ERTE y de continuar con los ERTE porque quien tenga músculo comercial y lo pueda recuperar rápido, pues va a estar mejor colocado. Quien tenga inteligencia comercial, segmentación de mercado, que sepa entender y atender los diferentes segmentos con productos adaptados, va a estar mejor. Y, en segundo lugar, yo creo que vamos a ver que esto lo explicaba en mi penúltimo libro, publicado ahora hace 11 meses, que básicamente yo creo que algunas de las reflexiones que hacía en el libro siguen muy vigentes, si me permitís. Esto va de obligarse a los canales que quieren los clientes y no de obligar a los clientes a los canales que tenemos en nuestras empresas. Esto va de sumar canales y no de quitar canales. Aquí el gran reto es integrar los canales, no separarlos. Las empresas que lo hacen bien son omnicanales en su manera de conectar y, por lo tanto, estas son las que van a tener futuro. Y yo creo que el objetivo último y más en estos momentos no es vender, es vincular al cliente. Las ventas son una consecuencia. Por lo tanto, cuanto más cambie el mundo, más hay que volver al origen, que es escuchar y entender lo que te piden los clientes. ¿En qué momento vamos a poder dar por superado el medio plazo? Pues mirad, yo creo que, y esto lo hablaba ayer con otro empresario, me dijo una cosa que me encantó, es el presidente de un grupo de empresas y me dijo, yo creo que cuando durante 30 días no hayan noticias nuevas, nuevas, inesperadas y con impacto que pensemos que puede ser gordo, podremos pensar que entramos en el largo plazo. Y ese largo plazo es, digamos, lo que podríamos analizar en el último bloque de la sesión. Y aquí tengo también este análisis de McKinsey en donde hay como dos escenarios distintos. uno con una recuperación digamos muy en V y otra con una recuperación digamos menos optimista en donde lo que vemos en el primer escenario en el de arriba estaríamos hablando de estar más o menos a velocidad actual en la eurozona aproximadamente en el Q1 del 2021 y otro en donde se habla de una recuperación mucho más como la marca Nike que se recupera de forma mucho más progresiva estaríamos hablando de Q3 del 2023 aproximadamente en la eurozona. Bueno, doctores tiene la iglesia para el tema de macroeconomía un escenario u otro dependerá de cómo intervengan los gobiernos en cuanto a sus políticas monetarias y fiscales yo sobre macro no quiero hacer valoraciones pero está claro que dependiendo de los gobiernos habrá países que lo harán mejor o peor que gestionarán mejor o peor esto y yo creo que también es verdad que va a ir por barrios en cuanto a los sectores de actividad habrá sectores que sufrirán más y sectores que sufrirán menos dicho esto es verdad que la fuerte interrelación de todos los sectores acaban digamos hundiendo o levantando un país pero en términos de demanda yo creo que a largo plazo lo que vamos a ver digamos en cuanto a la evolución de la demanda en España por lo menos va a estar muy vinculada en España y en la eurozona va a estar muy vinculada en mi opinión a dos elementos a la duración del confinamiento y su dureza y a cómo sea la vuelta la apertura en la duración del confinamiento yo creo que si dura mucho mucho pongamos dos meses totalmente encerrados dos meses en semilibertad pudiendo ir a trabajar pues algunos sectores pero no todos yo veo que esto sí puede tener un impacto en cuanto a las costumbres que adoptemos en el medio plazo estaremos adoptando nuevos hábitos porque nos educaremos ¿de qué tipo? bueno yo creo que de cosas como deporte en casa incremento de consumo para productos en el hogar pocas salidas sociales reducción del contacto físico entre familias con todas las consecuencias que eso pueda llevar ¿no? y en la segunda dimensión en la vuelta a la vida post-COVID yo creo que estoy convencido de que hasta que no haya una medicina o que haya digamos una vacuna una cosa es más a corto y otra es más a largo la vacuna 12-18 meses la vuelta a la vida anterior acabado el confinamiento será lenta será gradual yo pienso que sí no se escuchará una campana y todo volverá a la normalidad porque hay muchas razones para pensar que esto es así ¿no? decisiones que son reversibles de las que no son reversibles yo creo que vamos a ver clarísimamente que hay decisiones que son más o menos rápidas se cierran los bares se abren los bares pero hay decisiones que no lo son tanto se cierran fronteras no se van a abrir las fronteras tan rápido y esto es malo para la demanda clarísimo al menos en el corto plazo o en el medio plazo o en el largo plazo actual de 10-12 meses esto es malo hasta que la pandemia se estabilice yo creo también que otro motivo por el que la vuelta será gradual es porque el grado de avance de la enfermedad va por países y por lo tanto esto es incontrolable hay países que están entrando otros confinándose otros controlándola otros saliendo y un tercer elemento también es que es muy 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 evidente que hay sectores que van a quedar muy descolocados y por eso creo que la vuelta va a ser muy gradual ¿qué va a pasar con el sector hotelero español? perdón con el sector turístico ¿qué va a pasar con los viajes con los hoteles? yo creo que todo eso por ejemplo que es un 10-12% del PIB español pues en la marca España en España Sociedad Anónima eso tiene un impacto a todos los niveles entonces avanzando avanzando un poco y ya para terminar estoy ya concluyendo lo que pienso es que si me permitís que aquí tengo unas notas yo creo que con todo ello en mente hay unas reflexiones que puedo hacer a corto plazo y digamos perdón que puedo hacer a largo plazo unas de perfil más operativo y otras de carácter más prospectivo unas muy operativas a largo plazo como he dicho antes habrá que crear un plan a largo plazo habrá que crear un plan a largo plazo pero un largo plazo a 10-12 meses yo creo que no va a ser un momento ahora de hacer grandes planes mucho más allá de 10-12 meses yo creo que no hay que atender muy claramente a las empresas y entender qué puede pasar en 10-12 meses si recuperamos la imagen yo ya no tengo que proyectar prácticamente nada más aquí aquí perdón yo creo que como os digo yo creo que lo primero es que no van a haber grandes planes lo segundo es que vamos a tener que pensar muy bien en este largo plazo de 10-12 meses cómo va a ser la nueva normalidad qué cambios puedes prever en la industria a la que perteneces en vuestro caso es el inmobiliario van a haber cambios regulatorios severos en el inmobiliario van a haber ayudas públicas que cambien el set competitivo del mundo inmobiliario pues yo creo que es algo a reflexionar y qué cambios puedes prever también en lo que se refiere a tu actividad la tuya en particular puede ser un buen momento para formularse preguntas de estas que son catalíticas preguntas que cambian las reglas del juego que producen cambios profundos porque como dijo ya Peter Drucker lo importante y difícil de un trabajo no es encontrar respuestas adecuadas sino preguntas adecuadas yo creo que la omnicanalidad no va a parar de crecer va para arriba preparate inversiones para unir el on con el off esto es una inyección de esteroides clarísima hacia el digital hay que seguir controlando costes y proteger el balance y luego dos reflexiones prospectivas que es lo último que quería deciros se habla muchísimo de si va a cambiar la gente si van a haber nuevos hábitos ¿no? mirad yo creo que el confinamiento traerá algunos nuevos hábitos y este nuevo momento es cierto que va a traer algún digamos nuevo hábito pero yo creo que esto significa que va a emerger un nuevo mundo con nuevos patrones de consumo pues si me fijo en la historia la respuesta es no no va a pasar esto yo creo que no apostaría mucho dinero en el pasado yo que sé el esclavismo el feudalismo ahora tenemos el capitalismo ¿vale? pues el capitalismo ha demostrado ser resistente en los últimos 100 años ¿no? en los últimos 200 en los últimos 300 entonces yo creo que sí que cambiaron algunas cosas pero no había un cambio de sistema quizás todos nos empobrecemos más pero seguiremos dentro de este sistema y es pronto para vaticinar que vamos a un nuevo mundo yo creo que todos hemos viajado a otros países que a lo mejor son menos afortunados que el nuestro y cuando hemos vuelto hemos dicho voy a cambiar mi manera de vivir cuántas cosas superfluas tengo y cuánto nos ha durado esto un mes dos meses luego ya sigue todo absolutamente igual ¿no? y la otra es que quien tenga caja es el rey auguro fusiones y adquisiciones empresas que lo van a pasar mal y empresas que lo van a pasar mejor y esas empresas son las que tengan caja así que en resumen a corto plazo esto es una guerra de costes controlar la crisis esto es la R de resistir a medio plazo leer bien la demanda es decir la R de recuperarse de la crisis y por último la última es la R de rehacer hay que rehacer planes para ganar tras la crisis esto es un poco lo que quería compartir con vosotros y son y 19 creo que me he mantenido tres minutos por debajo de lo que me pedías que bueno que bueno siempre lo clavas y además yo creo que también clavas con tus con tus recomendaciones y con tus predicciones cierto es que muestra de ellos que hay pues un número interesante de preguntas hay una pregunta aquí que yo no la he querido contestar y que es muy clara es ¿qué son los toma pedidos? en nuestro sector se llaman los enseñapisos pues sí supongo que debe ser eso Francis porque no conozco la nomenclatura exacta aunque hago muchas cosas con vosotros como sabes y me encanta pero bueno es aquella gente que no aporta mucho valor que correcto el toma pedidos es el por poner otro sector el el vendedor que visita un bar y solamente digamos dígame que necesita pues mire necesito 40 coca colas 23 patatas fritas y 35 latas de aceitunas eso hace falta no digo que sea malo lo que digo es que solo con esa función comercial no va no hay futuro para los toma pedidos que son los enseñapisos sí en vuestro caso debe ser eso ¿te va a sustituir algún bot por ahí que tramitará esos pedidos o que acabará enseñando esos pisos evidentemente en nuestro sector eso le llamamos así los enseñapisos por suerte yo creo que de las más de más de 1300 1400 personas que han estado ya presentes en nuestro en nuestro emocionate de hoy yo creo que no hay ninguno que podamos decir que es un enseñapiso son personas que bueno que están preocupadas por eso por aportar valor a sus clientes por otro lado está diciendo dice Tomás Oliva si dices que no que no vale la pena hacer planos a largo ¿cómo hacemos? porque les has dejado un poco desconcertados ¿no? es decir voy al día protejo la caja eso sí que nos ha quedado claro sí a ver yo creo que no ponte los zapatos de un agente inmobiliario de un gerente de una inmobiliaria mediana pequeña grande aquí tenemos de todos los tamaños conectados al emocionate de hoy intenta ponte sus zapatos ¿qué medidas tomarías? lo primerísimo es proteger la caja esto es lo que va a continuar y va a hacer la viabilidad de la empresa luego hay una reflexión que no he hecho porque yo no pretendo son todos muy listos proteger la caja es no pagar que es decir bueno tomar todas las decisiones en donde si tú tenías digamos proyectos de inversión previstos no hagas ni uno míralo muy bien decide en qué quieres poner el dinero ejemplo oye pues mira iba a desarrollar clarísimamente pues determinados proyectos los que fueran no lo sé desde desarrollar una nueva web hasta cambiar el setup de la oficina hasta contratar a 25 personas más pues quizás no es el momento claramente no pretendo decir que he inventado la rueda con esta reflexión pero sí que es importante sí que es importante en mi opinión pues cuidar que la caja esté muy bien que el balance esté muy saneado esto hay que tenerlo muy presente muy presente significa eso despedir a todo el mundo etcétera bueno yo creo que eso es una reflexión que trasciende clarísimamente a lo que yo quiero comentar pero yo estoy bastante en contra de esto yo creo que hemos de entender que la situación es excepcional y que hay un contrato emocional entre los diferentes actores que formamos parte de esta sociedad y debemos intentar entre todos ver cómo conseguimos que esto no nos hunda ahora si eres una empresa que tiene 13.000 empleados y que no trabaja ninguno pues no lo sé cada uno que tome las decisiones que quiera tomar dice Pablo Sánchez Tutocayo dice ¿crees que tener una oficina física a pie de calle va a perder sentido en el corto plazo? en el corto plazo si va a perder sentido bueno vosotros conocéis muy bien vuestra industria no sé cuánto tráfico genera tener tienda en calle yo creo que la tienda en calle es el escaparate que da confianza y en definitiva es el lugar donde yo como cliente quiero ver que existís que te puedo ir a ver etcétera etcétera yo creo que esto va de sumar canales y no de quitar canales yo creo que esto va de obligarse a los canales que quieren los clientes y no de obligar a los clientes a los canales que tenemos en las empresas quiere decir que vamos a necesitar tener probablemente una oficina quizás más modesta de la que teníamos pero al mismo tiempo vamos a tener que tener la web muy bien montada vamos a tener que tener presencia en redes como explicaba el ponente anterior Carlos yo creo que Carlos hablaba de esto en fin todas estas cosas significa tener digamos un modelo en el que el on y el off se mezclan pero tú sabrás si antes no tenías oficina y te iba bien pues sigue así yo no tengo otra opinión pero si tenías una oficina y te iba bien ¿por qué quitarla? porque tengo que recortar costes por un tema digamos de proteger la caja ya pero mira el impacto que puede tener en tus ventas claro indudablemente si es es un sector donde la gente busca online quizá el 80% 85% de nuestros clientes compradores vienen a través del online pero al final la decisión es offline porque tienes que visitar la propiedad y tienes que bueno hay una parte de negociación y de confianza como tú dices sabios consejos Pablo como siempre muchísimas gracias voy a ver si hay alguna consulta más para ti reducir oficinas bueno viene en la misma línea hay un compañero aquí Juan Carlos Gallego desde Benidorm nos pregunta si reducirías oficinas lo mismo depende lo mismo tendremos que tomar a ver si tienes una red de 35 o 40 oficinas en una zona pequeña pues a lo mejor es prudente concentrar a diferentes comerciales en otras zonas y replegar velas quitar coste fijo de mantenimiento de la estructura digamos insisto muchísimo desde el punto de vista no de salario sino sobre todo a lo mejor de otro tipo de costes y quizás sí pero eso es una decisión que me encantaría tener un libro blanco para todos caso a caso como Rambo que decía en la película esto va día a día esto es irlo viendo día a día sobre todo ahí apoyar mucho lo que siempre decís los gurús medir medir tener muy claro de dónde vienen mis euros dónde me entran mis clientes y si me entran por esas oficinas pues aconsejarle a este compañero que bueno que vea el impacto que va a tener esa decisión y si realmente pues no lo está midiendo pues ya va un poco tarde pero imaginemos es cierto Francis cuando hablaba antes de segmentar yo lo pensaba en relación a vuestro sector y aquí digamos que creo que hay un trabajo gigante para hacer para vosotros yo sabéis que he vivido en cerca de 19 casas en los últimos 25 años en varias ciudades del mundo y veo que queda mucho camino por andar en la segmentación no tengo la sensación con todo el cariño y el respeto del mundo por favor que nadie se ofenda pero que se trabaje bien la segmentación en el sector inmobiliario creo que ahí hay un trabajo muy grande para lo cual hay que tener datos lo pensaba antes de hablar con vosotros y digo es que es verdad yo no sé si este sector es capaz de generar y fabricar datos pues quien tenga datos va a estar mucho mejor esto es una reflexión importantísima pensad que va a ser cada vez más importante tener datos esto va a poner las pilas a las empresas en los datos si sin duda nosotros en nuestras formaciones te decimos una frase acuñada que llamamos lo que no son cuentas son cuentos y hay que tratar de medir efectivamente de donde vienen las cosas Josep Luis Navas de Trovimab hola Josep Luis gracias por tu pregunta dice que que los principales compradores están llegando a través del online y que principalmente a través de la red de las redes sociales y de la web propia es una afirmación que él nos hace aquí bueno no me quiero alargar porque sin duda charlar contigo podríamos estar horas y horas y el público bueno pues aquí está aguantando más de en estos momentos en directo tenemos 1095 personas escuchándonos gracias a todos por vuestra paciencia y por vuestro interés gracias de nuevo Pablo y si te quieres si te puedes quedar por aquí tenías una call luego me has dicho sí lo siento bueno puedes acceder puedes acceder al chat al chat de panelistas y si ves alguna cuestión que a mí se me ha pasado para ti y la quieres responder pues seguramente estoy seguro que los asistentes te lo van a agradecer lo hago lo intento lo que voy a hacer es no salir de la me quito digamos de la conversación pero no abandono la reunión gigantesca ha sido un placer que sepáis que es mi primer webinar con mil y pico personas estoy muy contento de haberme estrenado con vosotros así que un placer y muchísima suerte mucha suerte para todos los que estamos aquí muchísima suerte igualmente para ti compañero estate a salvo gracias gracias bien bien que maravilla que maravilla los consejos de Carlos de Lana que ha arrancado el día de hoy y de Pablo que recientemente nos los ha dado vamos a volver a ver el vídeo porque me estáis enviando por el whatsapp oye enséñanos ese vídeo tan bonito que habéis hecho para nosotros y ahora que estamos en máxima audiencia vamos a utilizar el minuto de oro como decía todos tenemos una casa en la cabeza casas grandes pequeñas casas con balcón con fiesta casas de muchas escaleras casas vividas solidas sentidas casas oídas desfasadas casas de sueños rotos de juegos infantiles de verano de jardín de infancia de pisito de soltero y de cuatro habitaciones azules rojas verdes blancas casas todos tenemos una y hay quien las tiene todas en la cabeza a ti inmobiliario que hoy trabajas desde casa para que mañana tengamos la nuestra gracias en UCI seguimos contigo